Uno de los principales esfuerzos que realiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón son las distritales. Este año, al igual que todos los años, se realizarán eliminatorias en los 11 distritos del Cantón, arrancando este sábado a las 8 de la mañana en el distrito de Páramo. En este caso, las distritales serán en la Plaza de Deportes de División de Páramo, por lo que se hace la invitación a las familias para que asistan a compartir de un día lleno de deporte. También el domingo a la misma hora se realizará otra jornada en división. Claro, las distritales son un evento muy importante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, 11 distritales que hacemos en los 11 distritos para venir a la gran final del polideportivo en diciembre y vamos a comenzar esta vez con el distrito de Páramo y las distritales van a ser en división. A partir del sábado invitamos a toda la gente también del distrito de Páramo, los que quieran y los que estén cerca, llegar a división porque comenzamos el sábado a las 8 y 30 con eventos deportivos y recreativos y el domingo también con eventos recreativos y deportivos. Entonces invitarlos a todos para el evento de las distritales que van a ser en división el próximo sábado y domingo. Es un proyecto también del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. En el comité afirman que este fin de semana no hay excusa para no disfrutar del deporte del cantón, pues este sábado en Páramo son las distritales y el domingo siguen en Páramo, pero también hay día del deporte en el Polideportivo de San Isidro y el General. Con respecto a las distritales ya son 12 años de organización, por lo que afirman que ya todo está listo para dar inicio con este tour que comprende los 11 cantones del cantón de Pérez Celedón. Para hacer realidad este proyecto de las distritales en el comité cada año se reúnen al inicio con los síndicos de los 11 distritos de Pérez Celedón y se escogen comunidades distintas donde realizarlas, así les dan oportunidad a diferentes localidades de organizar los juegos. Esta iniciativa no se lleva a cabo en ningún otro cantón, pero sí hay algunos que pretenden imitarlas. Sí, ya son 12 años y estamos bien preparados, entonces todo está bien trabajado, la gente está bien preparada, las comunidades también, nosotros visitamos antes de la distrital en la comunidad, visitamos las comunidades para ir preparándolos para el evento, entonces nada más es llegar ese día, están invitados los que están cerca del Polideportivo para el Polideportivo, los que están cerca de Páramo, esos lugares, cojan para las distritales porque hay deporte y recreación para todo el mundo. La gran final será el 12 y 13 de diciembre en el Polideportivo de Pérez Celedón. Un detalle importante es que el nuevo distrito de la Amistad no está incluido en estas distritales, pues su reciente creación entró fuera del cronograma que ya estaba estipulado en el Comité Cantonal de Deportes.